El Estado está en una de sus puestas en escenas más difíciles de su propia biografía, porque el Poder Judicial ha dictado 18 meses de prisión preventiva contra él, lo cual quiere decir que saldrá el 18 de marzo del 2026 en libertad. Ha prometido apelar el abogado Elio Riera. El Poder Judicial ha ordenado 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo. Y en lo más extraño de este fallo, se ha dispuesto comparecencia con restricciones para la fiscal Pinocha, para la fiscal Luz Peralta, y para Javier Miuley, que es más conocido como Bobby o como Chifa en el cuaderno de la Fiscalía. Por supuesto, la Fiscalía va a apelar, no está de acuerdo con que a Luz Peralta y a Javier Miuley los dejen libres. El juez de Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, le impone a la suspendida fiscal Peralta la caución económica de 35 mil soles, suma que deberá abonar en un plazo de los tres días hábiles de haber sido notificados. Bueno, sí es verdad que la fiscal Peralta tiene plata guardada, porque aparentemente le habrían coineado, según lo que declaran los colaboradores, no según lo que decimos los periodistas, seguramente va a poder pagar esta caución económica. En el caso de Miuley, tiene que pagar un millón de soles, suma que debe abonar en un plazo de tres días hábiles también de haber sido notificado. Ahora, esto es el mundo al revés. Porque, claro, Hurtado es el corruptor, no es cierto, es el lobista, el operador judicial, se convierte en un personaje siniestro, que incluso se atreve a contar a los que él cree conveniente para cobrar y para pedir dinero. Hurtado es canjeano, usa su programa como una verdadera pantalla. Dicen que tiene demasiadas conexiones con alcaldes, con ministros, con gobernadores, que sus tentáculos llegan mucho más allá de los Siucho, de los Miuley y de la fiscal Peralta. Lo cierto es que él no ha apelado a la colaboración eficaz ni a la confesión sincera. Él se ha declarado inocente de todo, pero no sé qué pasará ahora que lo van a llevar, imagino que a piedras gordas, 18 meses, seguramente la cárcel que quiebra a todos, yo no le doy la cárcel a nadie, le va a plantar un espejo y él se tendrá que preguntar a sí mismo si se come solo la cárcel o si ventila y se cuenta todo lo que ha hecho con fiscales, jueces, con alcaldes, ¿no es cierto?, con funcionarios para librarse de la pena. Está realizando todavía este debate tras las preguntas interpelatorias realizadas al ministro del Interior. Han sido 29 preguntas, de las cuales han resaltado su vínculo con los audios compartidos por el capitán Junior Izquierdo. Aquí negó nuevamente ser el interlocutor, ya que no hay un peritaje que lo compruebe. Asimismo, el ministro confirmó haber tenido un vínculo laboral, luego amical, pero que ahora no tiene ningún vínculo con el capitán Junior Izquierdo. Asimismo, se le consultó en esta sesión sobre si en algún momento la presidenta de la República le pidió cerrar la Diviac. Vamos a escuchar parte de sus respuestas. Reitero y niego categóricamente que sea mi voz la que se escucha en ese audio. Por ende, no soy el interlocutor de dicha grabación. Además, no existe ni peritaje ni prueba que a la fecha lo acredite. Niego haber recibido alguna solicitud directa o indirecta de la señora presidenta constitucional de la República, Dino Boluarte, o de cualquier otra autoridad para cerrar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, Diviac. El gobierno respeta la autonomía operativa de la Policía Nacional del Perú. ¡Exitosa!